Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta serie de videos UCAS que darán cuenta de temas actuales y de importancia en la psiquiatría y en la psicología. Mi nombre es José Pinedo, soy psicólogo del departamento de psiquiatría, trabajo en la formación de pregrado y de posgrado en la beca de especialidad de psiquiatría y estaré a cargo de las entrevistas que ustedes verán en esta serie de encuentros que tendremos con importantes personalidades de la salud mental. En este primer video de esta reunión queremos presentar al doctor Jorge Barros Beck, el psiquiatra, el jefe del departamento de psiquiatría y profesor asociado de la Universidad Católica en la Escuela de Medicina. En relación al tema que abordaremos hoy día que es el suicidio, él ha trabajado intensamente en el programa de identificación del riesgo suicida y a partir de esta entrevista nos entregará cuáles han sido sus investigaciones, sus reflexiones y su trabajo en relación al suicidio. Hola Jorge. Hola José. Bienvenido a este primer video sobre estos temas importantes de la psiquiatría actual en Chile y en el mundo. Hemos decidido comenzar por este tema tan importante que es el suicidio y para eso queremos partir preguntándote cómo es, cuál es tu definición, qué es lo que has ido tú reflexionando en torno al concepto de suicidio, cómo podrías definirlo, cómo podrías explicarlo y después te vamos a hacer algunas preguntas más puntuales sobre el mismo tema. Bien, la pregunta inicial de la definición de suicidio es muy relevante. El suicidio es una conducta que ha estado presente en toda la historia de la humanidad y las definiciones actuales empiezan a aparecer en el siglo XIX y desde ahí en adelante. Tradicionalmente el suicidio se definía más o menos como lo definen hoy día los forenses. Es decir, cuando alguien muere hay que definir la causa de muerte. Hay cinco causas generales de muerte, que es una muerte natural, accidente, homicidio, suicidio o causas indeterminadas. Entonces el suicidio es de todas esas causas la única que contiene la intención de la víctima en el proceso de muerte. Entonces cuando hay unas circunstancias de muerte que se explican porque el sujeto ha decidido voluntariamente llevar a cabo una conducta, una acción que ha determinado su muerte, se habla de suicidio de manera muy general. Esa es una definición muy general. Sin embargo, desde, como decía antes, del siglo XIX en adelante ha habido una serie de historiadores, científicos, científicos sociales, pero también psiquiatras y psicólogos que han pretendido definir el suicidio en su esencia. Es decir, cómo es la naturaleza de la intención, cuál es el propósito del intento de muerte o del suicidio, en fin. Y hoy día contamos con varias definiciones y sin embargo, digamos, la que prevalece es la definición en general, la que usan los forenses. Esa es la definición que permite construir las estadísticas mundiales e internacionales de suicidio. Y dentro de estas mismas definiciones aparecen estos conceptos de ideación, suicida, intento de suicidio, suicidio consumado, conducta para suicida, suicidabilidad, difícil de pronunciación. ¿Cómo tú podrías hacer una breve diferencia en cada uno de estos conceptos? Claro, el suicidio es aquella conducta que termina en la muerte y a partir de eso se habla del suicidio. Entonces hay una serie de, se supone, situaciones que la podrían preceder que estarían alrededor de esa conducta. Es el caso, por ejemplo, de las conductas que anteceden el suicidio, o el pensamiento suicida, la ideación suicida, o los intentos de suicidio. El intento de suicidio básicamente es una acción que contempla un hecho, un acto que eventualmente podría matar al sujeto, pero que no lo mata. Eso es un intento de suicidio, alguien que sobrevive al intento de suicidio. Hay otras conductas que se llaman parasuicida, en el que el sujeto no pretende morir, pero pretende hacerse daño. Se supone que esas conductas son cercanas al suicidio, pero hay varios estudios que muestran que no necesariamente lo son. Ese es el gran grupo de los cuadros, de las conductas afines al problema del suicidio. Y cuéntanos, alguna pregunta bien delicada, porque da cuenta de lo que está ocurriendo en Chile en la actualidad. ¿Cómo estamos a nivel mundial en relación a Chile de las estadísticas del suicidio? Bueno, uno de los hechos más notorios de la conducta suicida es que presenta variaciones en distintos grupos sociales. Es una conducta que no necesariamente muestra estabilidad a lo largo de los años, sino que puede manifestar variaciones, incremento o disminución. Hay países que tienen tasas muy altas de suicidio y hay países que tienen tasas muy bajas de suicidio, comparado, comparativamente. Chile está en una situación, diríamos, intermedia, pero intermedia baja. Pero en los últimos años hubo un incremento por ahí, por fines de la década del 2010 en adelante, hubo un incremento, sobre todo a expensas de la población adolescente. Esto se ha estabilizado y no ha aumentado. Y el MINSAL, consciente del problema que estaba ocurriendo, desarrolló una propuesta, un propósito de disminuir las tasas de suicidio o disminuir el incremento en las tasas de suicidio para el año 2020-2025. Es una propuesta bien consistente, bien rigurosa, que se está implementando. Así que en nuestro país está una situación intermedia, intermedia baja diría yo, como les decía. Pero lo que quiero subrayar es que la muerte por suicidio es siempre, y eso a ojos de todos, una muerte que podría ser evitada. A diferencia de las enfermedades o incluso de los accidentes que son más azarosos, también podrían ser evitados, pero en el caso del suicidio suponemos que es una muerte que podría ser evitada. Y hay un dato epidemiológico muy relevante. El factor de riesgo más relevante para el suicidio es haber hecho un intento previo. Y de quienes hacen un intento de suicidio, de quienes hacen intento solo muere cerca del 10% de ellos por suicidio, 10 a 20%. Entonces, la mayor parte de los sujetos que intentaron matarse mueren por causas naturales u otras causas a lo largo de la vida. Entonces, ese hecho obliga a pensar que evitar el suicidio puede ser extraordinariamente valioso, digamos, comparado a otras enfermedades en que lo que se hace es postregar un poco la fecha de muerte, por decirlo así. Y sobre todo porque son poblaciones muchas veces jóvenes, pero también la gente de edad, digamos. Eso hace particularmente necesario el tener políticas ambiciosas, digamos, para bajar la tasa de suicidio. Entonces, en ese mismo contexto de los factores de riesgo, ¿cuáles crees tú que es lo que has ido encontrando en la investigación? ¿Cuáles son los elementos que pueden desencadenar que una persona intente suicidarse una primera vez y después cuáles son las posibilidades de que vuelvan a intentarlo? ¿Y quiénes son las principales poblaciones que están en riesgo de cometer el suicidio? Bien. Esto es un tema bien complejo porque hasta el día de hoy es extraordinariamente difícil predecir el suicidio de alguien. En base a las estadísticas, a la epidemiología de las poblaciones, es posible predecir la tasa de suicidio de un país. Incluso uno puede predecir el tipo de población que va a morir ese año y podemos predecir incluso el método que van a preferir quienes mueren por esa causa durante este año. Sin embargo, es imposible predecir quiénes son las personas que se van a suicidar. Esto es particularmente relevante en nuestra tarea de psiquiatras y en salud mental porque, por lejos, la población con sujetos con enfermedades mentales es la que más riesgo tiene de suicidio. O sea, en nuestro trabajo cotidiano, nosotros los psiquiatras, los psicólogos, estamos expuestos a tratar personas que tienen mucho más riesgo que la población en general. Entonces, ese es un primer criterio de riesgo. Y dentro de la población de pacientes psiquiátricos o pacientes con enfermedades mentales, ciertamente quienes sufren enfermedades como la depresión mayor o enfermedad bipolar o los trastornos limítrofes del carácter, quienes abusan alcohol. Las personas, sobre todo dentro de las personas con trastornos del ánimo, las personas con cuadros mixtos, efectivos, son quienes tienen mayor riesgo. Sin embargo, no es posible estar seguros de que alguien vaya o no a matarse, aún si tiene esos diagnósticos. De hecho, teniendo ese diagnóstico, el riesgo de morir es mucho mayor por enfermedades naturales que por el suicidio. Entonces, ¿qué es lo que a nuestro juicio es conveniente lograr hacer? Primero, reunir, cuando se evalúa en casos de pacientes con enfermedades mentales, reunir el mayor número de hechos que permite suponer que alguien podría estar en mayor riesgo. La existencia de cuadros psicóticos, el abuso de alcohol, el abuso de drogas, la impulsividad. El hecho de estar aislado socialmente, el hecho de estar enfrentando situaciones, circunstancias vitales, particularmente agobiantes, pueden exponer a una persona a intentar matarse. Y como la conducta puede ser irreversible, es muy necesario utilizar una estrategia más bien conservadora y no ingenua, en el sentido de confiarse demasiado en que no va a ocurrir. Es preferible ser conservador. Y en ese contexto, siendo nosotros profesionales de la salud, específicamente en el rol de promotores de la salud mental, ¿cuáles crees tú que serían las mejores estrategias en términos de programas de prevención, de campaña, de cómo prevenir a tiempo, cómo motivar y hacer promoción de las consultas a tiempo? ¿Qué le podemos decir a los parientes de personas que han tenido algún acercamiento lamentable, delicado en relación al suicidio? Esas son varias preguntas, José. Voy a tratar de aludir a alguna de ellas. Primero, me parece relevante tu pregunta porque alude a un problema esencial de la conducta suicida, que tiene que ver con que no la resuelve solamente el psiquiatra o el paciente. Este es un problema mucho más complejo. De hecho, Tomás Bader, un psiquiatra que trabaja en la región de los ríos, en el sur, tiene un modelo de intervención que ha estado implementando en que incorpora a la comunidad, que es la reproducción de un modelo que se hizo en Nürnberg, en Alemania, en que se trabaja con la comunidad, con la prensa, con los colegios, de manera tal que se genera un cierto modelo común de intervención y prevención. Porque, como te decía, esto es una cosa más bien ecológica, que contempla también los medios. Hoy en día existen estrategias bastante bien fundamentadas para proceder con el modo de comunicar de sujetos que mueren de este modo. Y no es algo difícil de conocer, está accesible. Yo diría que la prensa británica y la prensa americana lo está usando cada vez de manera más sistemática. Es lo que uno puede ver en varios casos de suicidio que hemos visto en los últimos tres o cuatro años. Nosotros en Chile todavía nos lo tenemos muy incorporado, pero en realidad debiera ser parte del modo como la prensa, como los medios, encaran el suicidio de personas que en general son conocidas. O bien se hacen conocidas gracias al suicidio o por pertenecer a algún medio social particular. Entonces eso hoy día ya es un modo de proceder frente a esto porque se sabe, existe un conocido efecto, se llama el efecto Werther, aludiendo a una novela conocida de Werther, que despertó el suicidio de muchos sujetos en la época en que se leyó por primera vez. Entonces desde entonces se le llama efecto Werther el hacer, por el modo como se comunica esta muerte, que otros sujetos tomaran la decisión de seguir por ese camino, o sea, aumentaran los suicidios. Y entonces con esa experiencia ya se ha podido proceder de una manera tal de comunicar la noticia del suicidio de un modo menos riesgoso para otros. Perfecto. Bueno, con este último mensaje a tener en cuenta en función de los medios de comunicación y todo lo que es el manejo del suicidio, vamos a poder terminar esta entrevista. Te queremos agradecer todo lo que nos has contado. Me parece que están abordados todos los temas que teníamos preparados. Así que no sé si tú quieres agregar algún comentario final o algún mensaje final antes de cerrar. No, yo quisiera agregar el hecho de que de todos los modos de morir, este es la manera de morir que despierta más desazón, más incertidumbre y más agobio en quienes sobreviven al suicida. Y por lo mismo es tan importante hacer investigación, hacer trabajo con la familia y hacer todos los esfuerzos posibles por evitar un hecho tan triste para todos. Muy bien, damos las gracias al doctor Jorge Barro, psiquiatra, jefe del departamento de psiquiatría y profesor asociado en nuestra escuela de medicina de la Universidad Católica. Lo esperamos en nuestro siguiente video con otro tema de interés actual. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!